Le cuento que el gobierno da un paso más en la modernización de los servicios en la principal terminal aérea salvadoreña. Veamos. Estos aparatos, que por más de dos décadas indicaron quién de los pasajeros que ingresaba al país sería sujeto de revisión en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Romero, pasarán a la historia en algún museo. Pasan por acá al menos 3.000 personas al día, pasajeros. De esas, la aduana durante más de 20 años aleatoriamente escogía entre 200 y 300 por día, sin ningún análisis de gestión de riesgo, sin ningún análisis de la información de los pasajeros. Las autoridades de gobierno supervisaron los nuevos escáneres instalados en la terminal de llegada de pasajeros que propician mayor eficiencia en procedimiento de revisión del equipaje. Más práctico, más eficiente, que le va a abonar mayor seguridad a las instalaciones del aeropuerto. Va a reducir tiempos, que es lo más importante para nuestros usuarios, los miles de usuarios. Ha significado disminuir a la mitad el tiempo entre la llegada del pasajero al aeropuerto y la salida de la aduana. Son dos equipos no instructivos de rayos X, valorados en 150.000 dólares, los que funcionarán como filtro de seguridad de alta sensibilidad, como parte de las medidas contempladas en el Plan 10. De mejorar la calidad de atención a todos nuestros usuarios y esta es una manifestación del trabajo en equipo como gobierno que estamos haciendo. Nunca desde la puesta en marcha de este aeropuerto se había generado tanta inversión para modernizar, mejorar, ampliar y completar nuestro plan maestro en el marco de las metas del Plan Quiquenal 2014-2019 que nos va a permitir decirle al país al cerrar nuestro periodo en el 2019, por allá por junio, realmente la inversión que hicimos en la plataforma aeroportuaria teniendo como centro el aeropuerto internacional Monseñor Romero es la más grande. El vicepresidente salvadoreño también inspeccionó los avances del nuevo centro de operaciones de seguridad en la terminal aérea que estará listo a finales de este año a un costo de 1.5 millones de dólares.